Ojo, que esto es otro tema. Lo del reggaetón es otro tema. No es porque yo diga que el reggaetón no me guste ni nada, sino por lo que ha provocado socialmente el reggaetón en las discotecas. La gente ya no va a bailar en una discoteca. La gente va a ligar. Entonces, ¿qué le puedes explicar a un chaval de 20 años si por la noche cuando sale el único objetivo que tiene él como persona? Es decir, voy a ver si ligo. ¿Qué va a ocurrir? La mayor parte de veces es que no liga. ¿Qué ocurre si bebes demasiado? Si no has ligado y tienes una decepción, te crea esa frustración que con alcohol la trasladas a qué? A broncas, peleas. ¿Me explico? Y eso es lo que pasa. Antes, en los 90, ¿qué pasaba? ¿Cuál era nuestra máxima cuando ibas de fiesta? No era ligar. Si ligabas, habías triunfado. Era quemar la zapatilla. O sea, bailar y dejarte la piel bailando ahí, pasártelo bien. Y esto era nuestra máxima en los 90. ¿Qué ocurría si encima ligabas? Vaya, has triunfado. Pero como todo el mundo bailaba y al final se lo pasaban bien, pues las broncas que había no venían por aquellos que iban únicamente a bailar. Venían por aquellos que venían a buscar pelea. Pero es que antes se salía mucho más. O sea, el índice de gente que salía antes era mucho más que el que hay ahora porque antes había muchas más discotecas.